Vamos de inmediato con los detalles de lo ocurrido en la victoria, un sujeto que aprovechó el tráfico, la luz roja, para robarle a una pasajera. Cuadra 8 de la avenida Canadá, un lugar que se ha convertido en el favorito para cometer robos al paso. Un simple descuido y su celular puede ser arrebatado. La inseguridad cada vez incrementa más y esto es evidenciado en estas imágenes captadas desde la cámara de vigilancia de un comerciante que también ha sido perjudicado por la delincuencia. Perjudicado porque los clientes no vienen, se asustan, ya no vienen y se van. Los delincuentes aprovechan el semáforo en rojo y el tráfico para arranchar celulares y darse a la fuga. Todo esto a plena luz del día. No hay nadie ni nada que los detenga. Y por el contrario, ningún pasajero puede resistirse o enfrentarlo porque estarían arriesgando sus vidas. No puede estar tranquilo usando su celular, comunicándose de repente, hablando por celular. No, no se puede. A veces te... un ratito te distraes y ya te roban. Por ello, que exigen más seguridad para evitar estos robos. Más seguridad, más patrullaje, más policías. Peligro latente del cual muchos han sido víctimas. Y lo más recomendable es guardar el celular, mirar a todos lados y eso sí, nunca confiarse. Es la tormenta perfecta, ¿no? En Lima. El tráfico infernal, obviamente expuestos a cualquier tipo de delincuente que se acerque a robar a placer, porque así estamos. Y no debería ser, pero lo mejor es tomar nosotros las precauciones de no tener el celular en la mano, no tener la luna hacia abajo y mirar a nuestro alrededor. Lamentablemente, así tenemos que vivir. Veamos ahora lo que ha ocurrido en San Martín de Porres, un taller de mecánica. Sujetos ingresaron a ese local y se llevaron ganancias por más de 15 mil soles. Usan el mismo método para delinquir. Buscan un local que se encuentre vacío. Van tanteando uno por uno hasta que ingresan. Ahora, los talleres de mecánica se han puesto en la mira de la delincuencia. El último robo ocurrió hace unos días en la avenida Canta Callao, en San Martín de Porres. Vemos que un joven llega a plena luz del día y comienza a ver cómo ingresar al lugar. Al percatarse que el establecimiento se encontraba con candado, prefiere ingresar con ayuda de su amigo. No les importa si alguien los ve. Ya adentro, rápidamente rompe el candado y le abre la puerta a su cómplice. Ahí es donde arrasan con herramientas y repuestos, todos valorizados en más de 15 mil soles. Es por este lugar donde los sujetos se trepan e ingresan directamente al taller. Luego se van a la oficina donde se encontraban los repuestos. Las cámaras de seguridad captan a estos sujetos que con todo el tiempo del mundo sacan caja por caja. Acá teníamos una computadora de escritorio con la cual hacíamos facturas. Y acá también teníamos nuestro pequeño almacén donde estaban los aceites los más caros y finos para carros de alta gama. Las pérdidas, ¿de cuánto hablamos? Era 15 mil soles. Uno de los vecinos tomó una foto al vehículo donde escapaban. Se observa como esta mototaxi está llena de sus productos. El dueño de este negocio pide seguridad, pues teme que estos criminales regresen. Bueno, vamos a dejar estos temas, nos trasladamos al Congreso de la República, específicamente a ver el trabajo de la Comisión de Ética. Que es cierto, debería ser una de las comisiones más importantes, dada la cantidad de casos que llegan uno tras otro de los parlamentarios. Pero la verdad es que tiene una respuesta sumamente baja. Solamente un 13% de todos los casos que llegan a la Comisión terminan realmente en una sanción. Así que en el siguiente informe vamos a revisar un poco cuál es el manejo que se tiene hasta el momento de esta Comisión de Ética. 12 votos a favor, 3 en contra. En consecuencia ha sido aprobado el informe. La sancionaron y prometió venganza. La vicepresidenta del Congreso, Roselia Murus, fue sancionada con 60 días de multa por la Comisión de Ética por organizar una fiesta para su pareja que acabó en crimen. La mayoría parlamentaria ha tomado una decisión. Yo lamento esa actitud, la deploro, no la comparto por supuesto. Es realmente una actitud que todo el país ha visto y sacará sus propias conclusiones. Y bueno, vamos a evaluar por supuesto las acciones que se tomarán en adelante. La congresista Katy Ugarte es otra que enfrenta una posible sanción tras ser denunciada por reducir el sueldo de sus trabajadores. Fondos que al parecer destinaba a mejorar su imagen. Aunque las acusaciones son graves, ella recurre a un argumento trillado. Sí, me siento perseguida políticamente. Aquí un recordaris de los legisladores que hicieron famosa a dicha comisión. Darwin Espinosa y sus compañeros. Digna Calle, María Cordero, Magali Ruiz, Juan Carlos Lizarzaburu, Heidi Juárez y otros. Esta comisión está compuesta por parlamentarios de diferentes bancadas. Siempre existe pues la protección o digamos... ¿Se dice Torón o no como Torón? Lamentablemente ocurre, no lo puedo negar. Bueno, sí pues las estadísticas como que no favorecen a la comisión, ¿no? Pero quizás sea que no hayan habido los elementos que acrediten responsabilidades administrativas o éticas, ¿no? Desde el 2021 se han evaluado 171 denuncias, pero solo 21 resultaron en sanciones. Lo que representa el 12%, más que una comisión de ética. Parece que han actuado como una comisión de blindaje. Diego Bazán es, digamos, uno de los presidentes que ha tratado de hacer las cosas bien en la comisión de ética, pero las fuerzas y los contubernios y, bueno, las actitudes realmente deplorables, como este, el peor rostro que mostró Roselia Murús, ¿no?, en estos comentarios realmente desatinados, ¿no?, en la comisión de ética. Si es que existe tal cosa, ¿no?, como ética parlamentaria. Parece un oxímono en este grupo de legisladores donde hay, salvo algunas excepciones, una caterva, ¿no?, de pirañas que lo único que quieren es sacarle provecho como pueden a su pequeña cuota de poder a costa, evidentemente, de mal representar a la población y de degradar toda la creencia que existe en la democracia y en el sistema de representación nacional que tanto nos ha costado instaurar en nuestro país. Y no es cierto de que no existan pruebas suficientes que ameriten una sanción ética, porque recordemos que este es un grupo de trabajo que se refiere justamente a acciones que van contra la ética de los parlamentarios. No estamos en un juicio en el que legalmente se tienen que ver, ¿no?, los detalles, a ver si va o no va una sanción, sino aquí estamos hablando de por lo menos dar un buen jalón de orejas, pero de parte administrativa del Congreso de la República, y eso no lo vemos. Faltan, dan malas justificaciones, no hay quórum, se abstienen en las votaciones. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces de esta comisión? Y encima, ¿quieren más plata? No, esto ya es el colmo. Ajá, encima hay que pagarle más, no es suficiente. Y buscan la fórmula para que la bonificación no salga desapercibida y no se dan cuenta de que esto todo el mundo lo ve con asco y con distancia. Tenemos el informe... Lo volvieron a hacer. Esperaron el momento más inoportuno para subirse el sueldo. No solamente es insensato, sino que es hasta un insulto. Es inaceptable que no estén en sintonía con la población. Este es un parlamento al cual le gusta la plata como caramelo. Están desatados. A partir de agosto, nuestros padres de la patria ganarán 29.400 soles. Desde la mesa directiva respaldan el subidón, pues señalan que desde el 2008 no se actualizan los sueldos. Más bien debe sorprendernos la diferencia que hay entre los congresistas, los viceministros, los jueces y fiscales. Ven a los jueces y fiscales o a los ministros o a otros funcionarios del Estado que están sesionando por Zoom. Ustedes ven que tienen una semana de vacaciones al mes, que es en lo que han convertido la semana en representación. El excongresista Juan Cheput criticó el doble rasero que tienen los legisladores, con este tema. Para las cámaras se oponen echando la culpa al sistema, pero en el fondo la avalan. Creemos que un sistema neoliberal, pues o sea, para unos cuantos, pero para la gran mayoría que son los trabajadores, los trabajadores deben de salir a las calles a reclamar. Inoportuno y a mí me da vergüenza en lo personal. Que digan que no sabían que los ha sorprendido que están en asco por lo que ha pasado, es mentira. No era de esperarse, este es el sentir de la calle. No hace nada, el pueblo se muere de hambre. Hay que mocharle el suelo a los congresistas, porque yo no estoy de acuerdo que ganen ese dinero. Están de masa ahí. Si bien es cierto, ellos están para regular ciertas cosas, pero no hacen nada. Lista de excesos y escándalos abarca desde los mochas sueldo hasta los derroches en viajes, regalos, extravagantes, flores y carteras, así como bonos y canastas navideñas. Todos estos casos muestran un claro abuso de poder y recursos públicos. Es el congreso más despreciado de la historia. A este paso, no sabemos con qué nos sorprenderán nuestros otorongos, perdón, congresistas, en el Día del Trabajador, Día de la Madre o Fiestas Patrias. Al parecer, el pueblo seguirá conmemorando el Día de los Inocentes. Pero no es todo, ¿ah? Las sorpresas siguen y siguen, porque fuera de este incremento completamente innecesario, ahora lo que dicen es que hay que replantear los servicios higiénicos, es decir, mejorar las instalaciones porque los baños están atascados. Claro, porque la verdad es que lo que producen ya no pasa por las tuberías, ¿no? El desagüe ya se atora, ¿no? De todo lo que sale del Congreso, Maricel. Yo creo que sí es necesaria una remodelación profunda. ¿Podría costar más de 14 millones de soles? Ay, ay, ay. 14 millones 600 mil, casi 15 millones de soles. Que se van ahí por el tubo. Literalmente. La verdad es que el portal web El Foco, que reveló estos documentos del proyecto de construcción, han sorprendido a todos. Y detallan que la remodelación de los baños, no solamente del Congreso, sino de los edificios, de las oficinas, bueno, se quiere hacer una remodelación total. ¿Qué tan importante y necesario es? No que paran de viajes, de representación, están muy cerca a su ciudadanía. Solamente van los jueves de pleno, porque continúan con estas conexiones virtuales, pero no, quieren baños nuevos por cerca de 15 millones de soles. Necesitamos buen desagüe en el Congreso, eso sí es verdad. Que sea resistente, claro. Sí, sí. Vamos a ver, claro, el Congreso de la República, mientras sabe que va a recibir críticas por estos temas, trata de llenarse de popularidad, dando aprobación a temas como los que le vamos a comentar, que es el de la CTS, ¿no? Y la liberación a su 100%. Ya no solamente estamos hablando de la AFP, ahora también de la CTS, con el dictamen que propone la ley que autorice a los trabajadores esta libre disposición y se ha acordado que se vea ya, ya, ahorita, con prioridad, este jueves 2 de mayo. Lluvia de millones. Esta Junta de Portavoces acordó por unanimidad que esta iniciativa sea puesta a debate y con eso se autoriza que los trabajadores tengan libre disposición de los fondos de la cuenta CTS hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, tendría que igual ser enviado al Ejecutivo para que sea promulgado u observado, pero ya hemos visto que incluso en el tema de las AFP no han puesto... Nadie, pues, nadie. Nadie va a ser el villano. Nadie va a ser el que te dejó sin plata. Y evidentemente aprovechan esto, por supuesto, para acercarse. A la ciudadanía. Muy bien, el periodista de investigación, Miguel Ramírez, en su columna, que tiene mucha lectoría, ha hecho el día de hoy un análisis bastante interesante y que queríamos profundizar en el siguiente informe respecto de la libertad de prensa y el abuso de la fiscal Marita Barreto. No de ahora, sino desde muchos años atrás. Pasajes del operativo Valkiria 11 que pocos conocían. El allanamiento al periodista Juan Carlos Tafur sería considerado abusivo e incluso vengativo. Es una clara venganza de la fiscal Marita Barreto porque este periodista publicó hace varios meses un artículo en donde revelaba que ella había viajado a Punta Cana a hacer una entrevista o un interrogatorio alzado de ahí. Cuando ese privilegio no se le da, pues, a ninguna persona que está investigada. Para Miguel Ramírez, columnista de política del diario Trome, el pedido de allanamiento de la fiscal Barreto a Tafur se resume en una acción desproporcionada y cuestionable desde el punto de vista legal y ético. En realidad le dice, tú me prestigiaste en un reportaje y te freaste. En resumen, lo que quiere es ver eso y está en blanco y negro. El ex jefe de la unidad de investigación del comercio destaca el extraño patrón de la fiscal que se repitió con un periodista que investigó su casa en Asia, otro que realizó un informe desfavorable y el de los dos periodistas de Huilax, que solo buscaban una declaración y terminaron denunciados por reglaje. Cuando a ella le conviene o cuando a los fiscales les conviene lo que sale, pues, están felices, ¿no? Pero cuando lo critican, pues, criminalizan a los penalistas. Es gravísimo. Para el periodista de investigación, el fiscal Vela también es intolerante con las críticas, atribuyéndose ser incólume en su proceder, pero habría aceptado requerimientos de funcionarios para quedar bien con Benavides, a quien hoy señala como jefa de una organización criminal. Nombra a una fiscal. O sea, es un favor que le estaba haciendo a estos dos asesores y finalmente a Benavides. Y el otro caso, que también está en blanco y negro en ese requerimiento, Vela, por pedido otra vez de otros asesores, archiva un caso por lado y negro. Ramírez sostiene que el Ministerio Público no tiene credibilidad debido a las investigaciones politizadas y que el mejor camino sería la reorganización. Bueno, así, claro, pues la libertad de cualquiera está desprotegida con fiscales abusivos, sin ningún contrapeso, con un poder judicial que además los habilita ante cualquier pedido inconstitucional y abusivo que atenta en contra de la plena libertad de prensa. No le gusta lo que escriben sobre ella, que son hechos, ¿ah? Y ella dice, están desprestigiando a la fiscal Marita, desprestigiando, así sale, ¿no?, en el requerimiento que después hace para tratar de jalar a la organización criminal que está investigando la fiscal cuando las incomodan. Lo hizo en el caso de Orellana con un periodista de Diario Expreso que reveló que ella tenía una propiedad de 60 mil dólares en Asia que no podía justificar que había un desbalance patrimonial y por él haber hecho ese descubrimiento, por haber informado acerca de un funcionario, que estaba viendo un caso importante, lo incluyó y pide 15 años de cárcel por ser el brazo mediático, ¿no?, ahí está de moda ahora, el brazo mediático de la organización criminal. Como han hecho con Juan Carlos Tafur, que ya explicó en una extensa entrevista el domingo en Milagros Leyvo en el Comercio, los pormenores de lo que sí considera han sido un comportamiento, pues, indebido de su parte. Pero de ahí a ser el brazo mediático de una organización criminal, hay un trecho bastante largo, ¿no? Y obviamente aquí Marita Barreto está emprendiendo un ataque frontal en contra del periodismo independiente que osa investigarla y que la pone en evidencia. Y desde aquí le decimos que no le tenemos miedo y que cuando quiera venga a llanar que aquí no tenemos nada que esconder. Hay líneas que no pueden pasarse y para eso estamos, justamente para ponerlo en evidencia, para levantar la voz, como deberían hacer todos los periodistas cuando se ven en situaciones de este tipo, porque termina afectando la democracia en el país. Muy bien, hablemos ahora de la presidenta Dina Boluarte, porque nuevamente se reunió con César Acuña en Palacio de Gobierno y habló un poco ya en respuesta una vez más al ministro de Economía sobre su acercamiento con los parlamentarios en el Congreso de la República. Vamos a escuchar qué dijo. De los whiteys pasó a los amigos. Hoy, en un intento de congraciarse con sus aliados, los llama demócratas. Quizá yo no tenga una bancada, pero tengo a los congresistas demócratas que aman el Perú. Boluarte, con una mirada y una sonrisa, le agradeció a su amigo Acuña, el llamado padre de la libertad, por el respaldo. Quiero agradecer al gobierno regional de la libertad, mi amigo, al ingeniero Acuña, gobernador de esa hermosa región. Por su parte, César Acuña, el hombre siempre cercano al poder, señaló que observa al Ejecutivo respaldado por gobiernos locales, regionales y bancadas. Yo miro de fuera, ¿no? Yo de fuera y veo que el gobierno hoy está estable, veo que tiene respaldo de los gobiernos locales, gobiernos regionales. Boluarte y su haike Acuña participaron en la ceremonia de suscripción del contrato para el servicio de asistencia técnica del proyecto Chavimochic, tercera etapa. Los padres de la patria, Dios mío, hay que empezar a poner el subtítulo de César Acuña, creo que ya no se le entiende. Vamos a ver qué está ocurriendo también en la Junta Nacional de Justicia, porque recordemos que dos integrantes debían incorporarse, la salida justamente de Inestello y Aldo Vázquez. Pero los abogados Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosel Medina han declinado a esta incorporación tras ser convocados por el presidente Antonio de Laza para suplir a quienes se han mencionado, Inestello y Aldo Vázquez. Y bueno, obviamente son pues del cogollo, ¿no? Siles Vallejos argumentó que no estaba dispuesto a asumir una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, ya que consideró que el fallo del TCE, o sea, del Tribunal Constitucional que restituye la inhabilitación de Tello y Vázquez, es una violación flagrante a la Carta Magna, o sea, un magistrado que iba a entrar a la Junta Nacional de Justicia que desconoce la autoridad del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Así que mejor estamos sin él, la verdad. Bueno, y también ahora queda, digamos, como una opción nueva, Jaime de la Puente, pero no tan nueva porque ya había sido convocado y había sido declinado, así que imaginemos que la respuesta va a ser exactamente la misma. Y si no, hay que buscar opciones en el Congreso de la República. La cosa se va extendiendo, se hace larga, pasa el tiempo y están sin quórum, no pueden hacer nada, no tienen ponente para el caso de Patricia Benavides, todo queda congelado y el 6 de junio vence la suspensión de Patricia Benavides y hay mi madre la que se va a armar en el Ministerio Público en ese momento. Hablando de Inés Tello, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de reposición para ser restituida como miembro de este organismo y asegura que la medida cautelar afecta su derecho a ejercer como miembro de la Junta Nacional de Justicia ya que no es parte ni tercera en la demanda competencial entablada. Bueno, sí, sí, es una medida cautelar la que ha puesto el TSE para que, o sea, obviamente se haga respetar una sentencia previa que ya aclaraba que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en asuntos que son propios del Poder Legislativo como lo es procesar y sancionar si lo ve así pertinente en votación del Pleno además como lo es la sanción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso está en la Constitución. ¿Se puede? Sí. Y ahora, qué pena, ¿no? Porque Inés Tello había sido una magistrada con una carrera importante y que termine disminuida esto, ¿no? Es realmente penoso. Dejamos estos temas, queremos que sepa qué hacer si quiere ver Amistades Peligrosas en vivo porque estarán en nuestro set de la edición Mediodía este jueves. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, es muy sencillo mediante un comentario en nuestras redes sociales de Facebook o de Instagram tienen que decirnos qué canción de Amistades Peligrosas es la favorita y por qué. Pero no solo eso, tienen que recibir estos comentarios la mayor cantidad de likes y los que obtengan más podrán visitar nuestros estudios. Qué paja, ¿no? ¿Cuándo es esto? El jueves en la edición Mediodía. Lo máximo, Maricel. No, yo estoy emocionadísima. El anuncio de los ganadores a través también de Facebook y de Instagram mañana a las 5 de la tarde. Así que usted puede venir compartir con nosotros junto a Gonzalo Iwasaki los momentos previos incluso a la llegada de Amistades Peligrosas en vivo aquí en la edición Mediodía. Y vamos a ofrecer más posibilidades de que ustedes puedan compartir con nosotros aquí en Huilax Noticias edición Mediodía la presencia de grandes artistas. Nos vamos a la pausa y regresamos con Edi Fleischman. Muchas gracias, Maricel. A gusto. Muy buenas noches a todo el Perú. Empate con goles. Partidazo hoy en el Alianz Arena. Bayern y Real Madrid 2 a 2 en la ida por la semifinal. Además, los que le quedan a la huya cristal en el Apertura. No se muevan. Venimos con los deportes.